Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Miren, nos invitaron a probar las deliciosas fareñitas en Punta Maldonado, el Faro. Así que nos lanzamos hasta los límites de Guerrero y de Oaxaca. Pues acabamos de llegar a Coahuila y vamos rumbo al Faro. Al Faro, pero no pudimos, no pudo faltar, ¿verdad? Para parar, comprar unas enchiladas tan sabrosas, chamaco. Con la tía Magda, con la tía Magda acá. Cuando anden aquí por Coahuila, no olviden pasar a comer estas ricas enchiladas. Y pues claro, no podía faltar esta parada obligatoria para probar las ricas y deliciosas enchiladas rojas. Aquí con la tía Magda. Bueno, ella vende enchiladas verdes, vende tacos dorados, vende caldo de pollo también con tacos dorados. Antes estaban ahí en donde están las letras, pero ahora ya se cambió. Ella ya se encuentra de este lado, del otro lado de la carretera. Están súper, súper deliciosas. Cada vez que venimos a Coahuila, nos encanta. Miren, la enchilada lleva picadillo de pollo y el mole sabe delicioso. La salsita roja que le pone está súper deliciosa. Deberían probar. Además, el queso que le pone, el queso de prensa, el que hacen aquí en Coahuila, está súper, súper rico. Es un queso que no está salado. Es un queso muy porosito, muy sabroso. No está duro. Está muy, muy suave. Me da pena, pero ella quiere que la vengan a visitar. Mira, aquí estamos en Coahuila, una de las listas que van a entrar. Eso, aquí en el mercadito. Antes era allá. Sí, donde estaban las letras, pero ahora están aquí. Miren, estos son los ricos tacos dorados que ella vende aquí de este lado. También, cuando tengan oportunidad, pues visiten a la tía Magda. Ella está ahí todos los días. Y si no está ahí, pues pregunten porque por ahí debe andar. Miren, también pasamos aquí un ratito al kiosco y compramos una y otra cosita. Y vámonos ahora sí. Nos subimos a la camioneta que nos llevaba hasta Punta Maldonado, el Faro. Y pues bueno, como se nos hizo un poquito tarde, nos tocó sol, ni modo, pero la espera y todo lo que pasamos en el camino debe valer la pena porque Punta Maldonado, el Faro, es una de las playas más hermosas que tiene la costa chica de Guerreo. Sobre todo, muy rico, se come muy rico. Está una muy buena atención. Nos invitaron a una cabaña que ahorita la van a conocer. La cabaña se llama La Juquilita. Siempre llegamos ahí, siempre nos atienden de lo mejor y el sabor está inigualable. Así que miren, ustedes, nosotros nos fuimos por la carretera rumbo a Pinotepa Nacional, pero en la salida de Coaki hay una desviación hacia la derecha que nos lleva hacia el lado de la playa. Si nos fuéramos derecho, llegaríamos a Pinotepa Nacional, Oaxaca, pero nosotros nos desviamos en este punto. Miren, aquí está señalado, ahí dice Punta Maldonado, el Faro, y de aquí nos vamos hacia acá. Y de aquí, de Coaki, a Punta Maldonado, el Faro, es aproximadamente media hora de camino. La carretera está un poquito mal, pero los paisajes que ves en el trayecto valen la pena. Está súper, súper lindo. Está muy tranquilo, está muy seguro y, sobre todo, está muy, pues, muy hermoso, ¿no? Miren, aquí llegamos al Faro, ya llegamos. Nos vamos otra vez a la derecha. Y aquí, bajando, está la cabaña que les habíamos comentado, la cabaña Juquilita. Aquí los van a atender de lo mejor. Y miren ustedes el paisaje que podemos observar. Llegando aquí a Punta Maldonado, en la cabaña Juquilita, podemos ver el agua cristalina de las olas. Está muy limpio, está muy bonito. Si quieres, te puedes acostar en una hamaca, en un camastro, descansar. Y, pues, también tienes que pedir tu comida, lo que te vayas a comer en tu estancia aquí en este lugar. Porque, además, hay una gran, gran variedad de pescados y mariscos súper frescos. Y déjenme decirle que todo, todo lo pescan aquí en este lugar. Miren, nos metimos hasta la cocina porque también pedimos un filete relleno. Este es el filete relleno. Le ponen, miren, hasta chiles, este, jalapeños. Le ponen, le ponen queso, le ponen incluso crema de vaca. Y sabe súper, súper, súper rico este filete relleno. Ahorita lo van a meter, lo van a poner a cocer aquí en un comal, donde hacen las tortillas, ahí lo van a poner a asar. Y eso fue lo que pedimos. También pedimos pescado, pescado a la diabla. Y este filete relleno. Obviamente, también estas son las deliciosas fareñitas que aquí nuestra amiga Patty nos está mostrando cómo se preparan. Son con, dice que son con un relleno de pescado vela, de pez vela. Y llevan arriba como un topping. Le ponen este, esta rica, esta rica mezcla. Es como si fuera un ceviche, pero lleva pulpo, lleva camarón, lleva caracol. Y saben súper, súper deliciosas. Además, que se hacen acompañar, pues, de salsa, de chile jalapeño verde. Y miren, este habanero le da un toque súper, súper especial y súper rico. No, y sabe, sabe súper delicioso. La verdad, nos encantaron estas ricas fareñitas. Súper, súper rico. La atención muy, muy, muy buena. Y aquí les presentamos, pues, el filete relleno. Bueno, y así es como quedó nuestro filete. Y pues, miren, también nos pedimos un pescado a la diablo, pescado al mojo, un pulpo a la diablo, muy rico, muy, muy fresquecito. Porque, además de que es muy económico estos pescados, este marisco, pues, lo sacan pobladores de aquí mismo, de Punta Maldonado. Y, pues, todo es preparado al momento. Así que, ven, disfruta y deleítate con estos ricos platillos aquí en la cabaña Juquilita. Chao, chao.